Música 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 Y que pasas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marvel's Spider-Man 2 Quería empezar aquí en el menú En la pantalla de inicio porque Me ha parecido guapo esto aquí, Peter, Miles Los dos, con el traje, sin la máscara puesta Vamos al lío, vamos a darle, a continuar partida Vamos. No habíamos hecho casi nada La verdad, primera media horita de juego Hemos atrapado a Sandman, después de haberlo vencido Y... Vamos a ver que pasa ahora Vale Tenemos que ir a... A Broadway Vamos para allá Menudo aliado Sandman, eh Mira como esta la ciudad, tío Hola Ostias Uff, estaba atrapado ahí en la arena, eh Ahora sí Gracias Venga, buen hombre ¡Spiderman! ¡Ayuda al jefe! ¿Qué pasa? Uff, me he pasado ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se me ha oído así? Yo no he tocado nada No, no sé Ok Voy Hay que despejar este bloqueo Vale Uh, vale, esto es mecánica nueva, ¿no? Debo ver objetos Eh, señor Parker Necesito ayuda para reiniciar la aplicación ¿Qué quieres? A alguien en la azotea del edificio de Word con Lafayette ¿Cuál es el plan? La red de telecomunicaciones tardará horas en volver a funcionar, así que... Vamos a crear nuestra propia red Es un trabajo enorme ¿Cuánto llevas planeando esto? Bueno, llevo soñando con ello desde séptimo, pero... Humo dos minutos planeándolo en serio Tendría que haber un lanzador por aquí ¿Qué es todo esto? Un estudio medioambiental de una nueva startup Lanzadores para sensores meteorológicos a gran altura ¿Y la startup nos ha dado permiso? Sí, he hablado con el jefe, un tío majo Estaba encantado de poder ayudar a Spider-Man Y lo llaman Spider-Man, por cierto Vale, ¿ahora qué hago? Es Spider-Man Necesito que imprimas una cosa Te he mandado los planos Es como si a Iron Man lo llamas Iron Man No, es Iron Man Esto se parece mucho a un dron No espiaremos a nadie, Ganky Oh, no, 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 es consentido Los neoyorquinos mandan mensajes a la app que se enruta por los drones Yo los llamo Asistente Multiusos Interred de Guiado Independiente A-M-I-G-U-I Acabo de hacer una migi Así es Ja, ja Qué majo era en séptimo curso Bueno, ahora... ¿Cómo hacemos, Capri? Hay mucho tráfico de señal ¿Y esto? Así que intenta seguir el recorrido que he marcado en el visor Nos dará una señal más clara Qué guapo esto, tío Y las sensaciones aquí con el mando, vibrándote Todo preparado Oh, 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 oh Vale Es complicado esta mierda Ah, vale, que puedo mover Joder, estaba moviendo yo solo con uno de los joysticks Vale, vale, podría haber hecho eso mejor, eh La red local debería estar en línea Deja que avise a los usuarios Los informes deberían empezar a llegar en cualquier momento Uhhh Vale, aviso de que están pasando cosas raras, ¿no? Ok Subimos de nivel Perfecto, nivel 1 No, nivel 2 Vale, nivel 1 es el inicio Ehhh ¿Qué? ¿Me vas a enseñar cómo separar los puntos de habilidad? Sí, ¿no? Sí Vale, subido de nivel y obtenido un punto de habilidad Podéis hacer los puntos de habilidad para aprender nuevos ataques y movimientos Ehhh Vale, mirad, hay como 3 Vale, hay habilidades compartidas Y luego estarán las de Peter individuales y las de Miles individuales Ok Este es el árbol de habilidades compartido, que contiene habilidades para los dos héroes Además, cada héroe tiene un árbol de habilidades único Veo el árbol de habilidades de Peter Vale, se ha seleccionado el Spider Latigazo Una habilidad de ataque que levanta varios enemigos del suelo para el combate aéreo Gasta tu punto de habilidad para adquirirla Vale, me estaba obligando a hacer esto, ¿no? A verla Vale Tiene buena pinta Vale Gana experiencia, sube de nivel y consigue puntos de habilidad adicionales Completando misiones y derrotando a enemigos ¿Y los niveles cómo van? ¿Cada uno tiene sus niveles? ¿O los niveles son compartidos? Tiene pinta de que son compartidos, eh Tengo más puntos, puedo poner más cosas Vamos a ponernos esto Lanzamiento de tirachinas L2 más aquí en el suelo para cargar el lanzamiento de tirachinas Y suelta para impulsar el héroe por los aires Ok Vale, luego por aquí hay un montón de cosas ¿Qué podemos poner aquí con Peter? Spider Carrera L1 triángulo para impulsarte hacia adelante e infligir daño a los enemigos a tu paso Vamos a poner esto De momento si puedo poner habilidades de Peter ¿Por qué no ponerlas? Ya que parece que vamos a empezar con él Spider Carrera tornado Eh... Spider Carrera trae hacia Spiderman enemigos más lejanos Y L1 círculo para electrocutar a los enemigos con cables de la araña eléctricos y dejarlos vulnerables a tus ataques Vamos con esta Ah, vamos con la 2 Ok, vale, bueno, hemos mejorado de momento toda la rama de Peter, un 21% de la rama de Peter Vale, eh... Esta rama de aquí la puedo completar Y para la otra necesito continuar en la aventura De Miles, eh... Mira, si, si que podría haber puesto alguna cosa Pero no... Bueno, no lo he hecho No lo he hecho, ya lo haremos En un momento hemos mejorado a Peter Ahí está, un aviso de delito Vale ¿Qué pasa? ¿Aquí lo están liando? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡City gun clap! ¡La plasma está ocupada con tanta arena! ¡Desvalijemos este sitio! ¡Vamos a cargar todo! ¡Está aquí! ¡Vamos a sacarlo! ¡Para realizar un impulso aéreo! ¡Cuadrado abusado! ¡Vale! ¡Pum! ¡Venga máquina! ¡Vale! Ese es el tornado, ¿no? Ese es el tornado Y luego tenemos... Este... Spider latigazo Todos arriba Eh... No, no quería tirárselo a ese... Quería tirárselo al otro que hay allí... ¡Ven para acá! ¡Venga! ¡Por ejemplo! ¡Que vienen cajas los... ¡Ah mira! Aparecen aquí todos los ataques que tengo... ¡Vale! ¡Esa es la andanada! El latigazo para mandarlos todos arriba... ¡Venga! ¡Venga! ¡Remate para ti! ¡Crack! ¡Fieras! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado tú! ¡Listo! ¡Qué banda tan grande! ¡Han aprovechado que la ciudad estaba llena de arena! ¡Ojalá supiera que le ha pasado Marco! ¡Ahí vienen más! ¡Les daremos la bienvenida! ¡Al estilo espiral! ¡Ojo! ¿Con sigilo o qué? ¡Vale! Con artilugios, perfecto Impide delitos para obtener componentes Puedes usar los componentes para crear potentes mejoras ¡Vale! ¡Este de lanzamiento! ¡Gasta componentes! ¡Vale! Suspende a varios enemigos en el aire y los ejes vulnerables a combos aéreos o tirones hacia abajo ¡Ok! ¡Has escribido el lanzamiento! ¡Derrota enemigos para tener la posibilidad de conseguir un uso de artilugia! ¿A qué botón se usa esto? ¡Vale! ¡R1! ¡Vale! ¡R1! ¡R1 triángulo! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Para arriba! ¡Vale! 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 ¡Con el universo por verde! ¡Con el universo por verde, ¿no? ¡Sí! ¡Ya! Creo que eres el último, ¡sí! ¡Listo! ¡Vale! Desliza a la izquierda. Todo loco. Vale, ¿puedo cambiar a Miles? No lo puedo y debo cambiar a Miles. Sube a la azotea de ese edificio. Vale. Redón más X para realizar un salto cargador. Vale. La imagen de Yankee es diferente. Depende de quién responda al teléfono. Sí, en cuanto lo veamos. Decía ahí antes R3 para tirarte en picado. Bueno, ya... Eso ya lo haremos. Vamos, vamos, vamos. ¿De dónde estás agarrado? Sube, dale. Vale, no me he dejado ir a la derecha. Son los límites ahora mismo que me está marcando el mapa. Pero bueno, no quería ir a la derecha. Yo he sido... ¿Qué querés? Pues... Sí. Efectivamente. Vale, veo el lanzador. ¿Ahora qué? A imprimir en 3D a una MIGI. Ya lo pilló. A-M-I-G-U-I. Amistosa máquina... Interred de guía insuperable. Uy. Ahora no importa. Lo importante es que usa señales correlativas espaciotemporales. Usa cálculos... Oh, mira, una negra, eh. La otra azul. Eres un genio, ganky. Ah, qué cosas. He marcado una ruta con la estabilidad de red óptima. Si la sigues, recibiremos una señal más fuerte. Vale, voy a intentar seguirla ahora bien. Mira cómo se mueve esto, tú. Vale, los he pillado todos, eh. La red local está conectada. Realmente no sé si tiene alguna influencia. Yo creo que no, eh. Hostia, es que también tenemos las alas con Miles. Vale. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos. Venga, 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 venga. Sí, un poco, eh. Venga, va, 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 va. Tú. Sí, te voy a dar, te voy a dar con eso. Sí, sí. ¿Qué, vienen más? Hola. ¿Qué pasa, qué pasa? Una esquiva perfecta cuando tu sentido aracnido se vuelva rojo para esquivar y disparar una telaraña automáticamente a tu atacante. Toma. No. No. Spider-Man no te llevará a la universidad. Lo conseguiré, mamá. Te lo prometo, me voy. Vale. Listo. No, listo no. Miren más. Uh, este parece el tocho, eh. Oh, es tocho, es tocho. Menudo brazo. Ando ya, sí. Bloquea justa antes de un impacto cuerpo a cuerpo para desequilibrar al enemigo. Un bloqueo temprano será menos efectivo. Hostia. Me ha dado, eh. Eh, eh, eh. Eh, tranquilo. Vale, es que me lo está haciendo esto para que practique el bloqueo. Bloqueame esa. Ah, que vienen más. Venga, tú. Venga, sí, sí, atrapa, atrapa a esta. Esto no se os da muy bien. Conozco a un gran orientador si queréis cambiar de carrera. Mira. Ahí está el alzamiento que no sabía que lo habíamos desbloqueado también con Miles. Vale, el desbloquear un artilogio lo desbloqueamos al mismo tiempo con ambos. Ok. Vale. A ver la aplicación. ¡Uh, míralo! Ahí está ya. Atrapados en un rascacielos. Y sale el icono de los dos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo puedo hacer con los dos? ¿Que es una cooperativa o cómo? Sí, buen trabajo con la aplicación. Esto ayudará a mucha gente. Gracias. Miles, ocupémonos de las últimas solicitudes y volvamos al instituto. Vale. Recordemos que estaban en clase antes de que apareciese Sandman a liarla. Pero, ¿esta misión qué quiere decir? ¿Que la vamos a hacer los dos? ¿O que puedo elegir con cuál de los dos hacerla? ¿Dónde tengo que investigar esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esos cristales los tenía también Sandman, ¿eh? ¡Ah! Ah, manté. Joder, manté cuadrado para... ¿Vale? Vale, 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 vale. Creo que estoy peleando otra vez contra Sandman. Se ha escapado ya. No, estoy en la balsa. Lo tengo delante. Pues parece... Pues han quedado restos suyos por ahí. ¿Tú qué pasa con tanto lanzamiento? ¿Qué pasa? ¡Hostias! Vale, que el puño tengo que darlo. Vale, el puño es cuerpo a cuerpo y tengo que darlo estando al lado del tío. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Venid a aplastra! ¡Pum! Vale. ¡Venid a aplastra! Ya he hablado con los médicos. ¿Ves un cristal limpio de arena por ahí cerca? ¡Sí! Vale. Los médicos dicen que la mente de más oceano en pedacitos, literalmente. ¡Qué chungo! ¿Y por qué me atacan estos tíos de arena? Deben de ser protos de su subconsciente intentando proteger lo que haya en el cristal. Pero escucha. Si encuentras todas las piezas, dicen que podrán recomponerle la mente. ¡Qué complicado es ser una persona de arena! Recomponerle la mente a Marco. A Sandman. Muy bien. Y tenemos que encontrar los cristalitos estos. No lo sé. ¿Qué es esto? Estábamos juntos y, al momento siguiente, ya no estabas. Un cristal que habla. Vale. Parece que tiene parte de los recuerdos de Marco. Sí, eso parece. Dicho que hay más cristales esparcidos por toda la ciudad. Estaré atento. Ah, vale, vale. No me deja cambiar de personaje. Estaba probando. Eh, vale. Ok. ¿Aún está el señor sumida? Sí, ahora está con Hailey. Intenta entretenerlo por ti. Bien. Con suerte me ayudará con mi redacción para la uni. ¿Aún no la tienes terminada? Oye, como ya sigo plaza en la ESU, podría ayudarte. Nah, ya haces demasiado. Además, si me ayudaras a entrar en la uni, me lo recordarías toda la vida. Sí, suena a cosa que un amigo recordaría toda la vida. Es la araña a por él. Patado, columpio. Tómalo. Vale, estos son habilidades de los juegos anteriores, pero que estamos recordándolos un poquito. Sois lo peor, ¿lo sabéis? Vale, 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 vale. Para hacer el... Espera, 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 que me estoy equivocando de botón. Ahí. Vale. Uf. Tengo que enviar otra vez los combos, tío. Fuera. Mal. Aquí habrá que tirar agua a lo mejor, ¿no? Vale, vamos a tirar de la limusina para atrás. Ok. Hola. ¿Qué? Ahí dormido, ¿eh? Anda, mira quién eres. J. Jonah Jameson. ¿Qué tal? Venga, señor Jameson. Vamos a llevarle al hospital. Spider-Man, tienes que venir a ver quién era el de la limusina. Me muero de ganas. Cierra una boca de incendios y voy. Señor Jameson, soy Spider-Man. ¿Está bien? Ya llego. A tu izquierda. Eh, Spider-Man. Eh, míralo. ¿Qué? Eh, ¿dónde? ¡La Spider-Man! Cierra una, corazón. ¿Estás bien? ¡Socorro! ¡De un secuestro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? No, es que estoy ayudando, tío. Que alguien saque fotos. Unos criminales secuestran a un querido periodista. Algunas cosas nunca cambian. ¡No, déjame! ¡Esto es un secuestro! ¡No es...! ¡Oh! ¡Siempre estoy bloqueado de peligros! Pero J. Jonah Jameson no va a ninguna parte, ¿me oís? ¡Yo no me voy a ningún sitio! ¡Que sí, que sí! ¡¿A dónde me llevas?! Bueno, estamos bien en esta escena, ¿eh? Señor Parker, ¿pero dónde está? Ah, directora Evans. Hola. Sí, sí, soy yo, Peter Parker. Lo siento, ha habido una emergencia. Voy enseguida, se lo prometo. Será mejor que le vean diez segundos, o... No, no, verá. Eh, no. Ah, Robert. Ahora, pronto. ¡Corre, anda, corre! ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, él se acaba de ir. Dijo algo sobre que necesitaba... Unas vacaciones. ¿Qué? Es increíble, Hailey. Además, mientras no estabas, me han llamado y me han dicho que me dan... que me dan la beca rana. Tío, ¿en serio? ¡Hola! Una beca completa. Ah, qué gran día para todos. Me he perdido mucho. Oh, tío. No puedo mirar. Pero es que no puedo evitarlo. Directora Evans. Ya. Hoy ha decidido aparecer. Oiga, ya sé que esto pinta mal. Mal? Oiga, lo siento muchísimo. Diría que pinta peor. Ya lo sé. ¡Uy, Peter! Ya me viene muy día que pasará y no volverá a pasar. Hasta aquí hemos llegado. En serio, yo no quiero más excusas. Su trabajo consiste en proteger a los estudiantes, no en abandonarlos. Despedido. ¡Uy, uy, 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 Peter! ¡Qué poco adulado de profesor! Tío. Es que siendo Spiderman, tiene que costar conservar un trabajo. Ah, pero estoy seguro de que tú lo lograrás. Bueno, Peter. Trabajabas en un laboratorio de investigación con el doctor Otto Octavius. Que acabo perdiendo la cabeza. Luego has empezado a trabajar de profesor y has durado un día. Y bueno, pues ahora nos tocará buscar otro trabajo nuevo. Siento lo del curro. Si te sirve de algo, no eres el peor profe que he tenido. Entonces lo pongo en el currículum? Oye, mira. Están pidiendo fotos para el New York Bulletin. Yo mandé una ayer mismo. No es mucho dinero, pero algo es algo. Es el periódico de Robbie Robertson. Antes trabajábamos juntos en el Bugle. Creo que sé lo que le podría gustar. Gracias, Miles. No hay de qué. Puede que mande un par de tomas más si tengo tiempo. Robbie siempre decía. No me enseñes la ciudad. Enséñame Nueva York. Vale. Pues vamos a buscar a este señor. Vale. Puedo localizar actividades por la ciudad. De momento no me aparece nada. Lo que sí voy a hacer. Vamos a aprovechar un segundito. Porque tenemos puntos de habilidad. De haber subido nivel tenemos exactamente un punto de habilidad. Vale. Pensaba que iba a ser más. A ver. ¿Qué puedo hacer aquí? Triángulo cerca a un enemigo en el aire para lanzarlo al suelo. Triángulo para enganchar una telaraña al arma del enemigo. Luego pulsar R1 para desarmarlo. Y dar un fuerte alenticazo con el arma. Vale. Esa no me disgusta nada. Vamos a poner esta. Sé que también tendremos que poner habilidades Miles. Ya lo haremos. Ya lo haremos. La verdad es que me había centrado mucho en Peter. Porque como habíamos empezado así con Peter y tal. Dije. Bueno. Pues a lo mejor. A lo mejor es una historia que va por partes. No un poquito de Peter. Luego un poquito de Miles. Pero no. Parece que está todo el rato cambiando de personaje. Mira. El escudo del Capitán América. ¿Y esa foto que ha sonado? Esa música, perdón. Que ha sonado. Vale. Tengo que apuntar. De mandar una foto para tu convocatoria. Fantástico. Podemos usarla así. Tengo que entrar en una reunión. Pero si te topas con el corazón de Nueva York en alguna otra parte. Mándamelo. Me alegra saber de ti. Y a mí de ti, Robbie. Gracias. Vale. Little Odessa progreso. Has conseguido progresar en el distrito al evitar delitos y completar actividades en Little Odessa. Vale. El mapa muestra y rastrea las actividades de los 14 distritos de Nueva York. Conforme avances en la historia se desbloquearán nuevas actividades. Cada distrito tiene 3 niveles de recompensas. El segundo nivel de recompensa te permite iniciar el viaje rápido en ese distrito. Vale. Interesante esto del progreso de cada distrito y que te permita conseguir cosas diferentes. Paso por encima de un distrito para ver tu progreso y comprueba el mapa a menudo para encontrar oportunidades de ayudar a Nueva York. Explorar la ciudad para revelar actividades cercanas y añadirlas al mapa. Vale. Mira. Aquí tenemos otra de fotos. Delitos. Estos son coleccionables. Sí. Son coleccionables. Y los delitos... O los delitos son delitos. Pues... Para ahora mismo me dice que explore la ciudad. Vale. Pues exploramos un poquito la ciudad. Vamos a hacer ese delito de ahí. A ver en qué consiste. Vale. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Hostia, qué fácil lo hemos hecho, ¿no? Sí. Lo hemos hecho muy fácil. No viene nadie a apoyar. No. Vale. A ver. Vamos a mirar esto de aquí. ¿Dónde es el punto para hacer la foto? ¿Vale? Uy, que le he dado al... He pulsado en lugar de... Sacar la cámara. No sé cuál es la foto que quieres hacer. No sé. Anda. Mi abuela siempre hablaba de cuando venía aquí. Cruzaba el puente cada domingo para comprar las verduras más frescas de toda la ciudad. Pero una vez llegó tarde. Y el tipo que tenía delante en la cola compró todos los tomates. Así conoció a mi abuelo. Anda. Pero mira quién está en el barrio. Hostia, que está mi abuelo aquí. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Mierda. Mierda, no he hecho la de sin recibir daño. A ver, mira, está mi abuelo aquí. ¿Qué puedo hacer? Ah, puedo saludarme. Hostias. Cómo desaparece Miles, tío. Vale, pero qué guapo esto de repente llegar a un delito y encontrar a Miles aquí que está ya con estos, ¿eh? Oh, muy interesante, ¿eh? Oye, pues... No sé, no nos hemos movido mucho todavía. Estamos en Little Odessa. Tenemos Williamsburg. ¿Podemos ver algo más? Sí. Chinatown. Midtown. Vale, por aquí puedo ir. Sí, sí, sí. Por todo esto puedo ir. Lo que no puedo ir es aquí a la derecha porque esto, ¿qué? Esto ya es fuera de Nueva York, entienden. No sé, sí. Supongo que eso será fuera de Nueva York. Mira, aquí hay un cristal de marco. Está un poco lejos, pero... Eh, un momento. ¿Puedo abrir la aplicación? Sí. Puedo abrir... Puedo abrir la aplicación y cambiar a Miles. ¿Eso lo dice Peter? ¿Por qué aparece ahí una misión ahora? ¿Cómo? Está generoso, misión principal. No, no entiendo nada. Pero... Y sale el icono de Peter. Y cuando he cambiado a Miles hablaba Peter. No... No estoy entendiendo esto. ¿Es una misión de Peter? Pero si es una misión de Peter, ¿por qué no me aparecía cuando llevaba Peter? No sé, no sé. Hay algo aquí que no me cuadra. ¿Puedo subirme a algún sitio alto desde el que...? Desde aquí me ven, ¿no? Vale, podría intentar hacer esto en sigilo. Mira. Pasando. No hay sigilo ni nada. No durarás mucho, araña. Venga. Vengo otra vez con el bate, tú. Venga, tú. Calentado por el que se estoy dando, ¿eh? Usa veneno o plasta contra cuatro enemigos a la vez. Vale, he leído tarde esa bonificación. Lo he leído muy tarde. A ver. Zona de tirachinas. ¿Esto qué es? Zona de tirachinas. ¿Es arriba? Es este icono de tirachinas. Ah, esto es para cruzar hasta el otro lado. Vale. ¿Cómo era la habilidad del tirachinas? Estaría bien saber cómo se hace. L2X, vale. No sé si aquí estamos impulsando... ¡Oh! No sabía que podía ir sobre el agua. Hostia, guapo esto, ¿no? Vale, por cierto. Si os habéis fijado, ponía que... Para continuar con la historia principal tengo que... De hecho, creo que no se podía ir por el agua en el primer juego, pero bueno, da igual. Eh, creo que... Si os habéis fijado, ponía que para continuar con la historia principal... Necesito... Cambiar de ladrones. Vamos allá. Cambiar de... De Spiderman. Vale. Desde aquí, ¿qué pasa? ¿Estoy demasiado alto para engancharlos? ¿O es que necesito alguna habilidad para engancharlos? Ah, vale, vale, vale. Derribo colgado. Vale, 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 vale. Usa el tirón de telaraña contra enemigos. Eh, tranquilito, eh. Vale, vale, vale. Vamos a intentar hacer las bonificaciones. Vale, ahí está, hemos cumplido. Así. Venga, todo. A vuestra casa. Vale, perfecto. Me habría gustado hacerlo en sigilo, pero es que estaba probando simplemente los controles, tío, que recuerdo que en los juegos anteriores seleccionabas al enemigo y te ponía cuadrado. Y era para matarlo y te avisaba de si estabas alertando al resto o no. Y aquí pues no te alerta de absolutamente nada, así que ya eso lo iremos viendo. Dejamos este episodio aquí, chicos, segundo episodio de Marvel's Spider-Man 2. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Game over. 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 Gracias por ver el video.